El nombre de mi hermano es Andrés Pino Almaguer y el nombre del otro compañero es Adrián Carrasana. Estamos sancionados aquí en la prisión vieja aquí en la provincia de Granma por hurto y sacrificio. Estamos sancionados injustamente por dos instructores, que sobornaron prácticamente a dos compañeros para que dijeran que nosotros fuimos los que cometimos el delito. Sabiendo a fondo nosotros y toda la vecindad allí que no hemos cometido el delito. Y así el tribunal provincial de aquí de la provincia de Granma nos sancionó a siete años a mí, a Ibiobel Espino Almaguer a cinco a Andrés Pino Almaguer y a cinco a Adrián Carrasana Gómez. ¿Hace qué tiempo? Bueno, hace un año y va para seis meses. Y al día 14 de junio va a ser un año seis meses. ¿Cómo fueron involucrados ustedes en este delito? Porque el instructor, investigador Norber Urquiz Elía, la nenita de Guisa, mandó a citar a esos dos muchachos, que ellos son pescadores ilegales y de la presa El Corojo. Y los mantuvo como cuatro o seis días presos. Y los mantuvo ahí obligándolos a que dijeran que éramos nosotros los que habíamos cometido el delito ese. El sacrificio, ¿dónde apareció el ganado mayor mutilado? ¿Dónde apareció? ¿Se lo robaron a un campesino? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿Cómo fue? El sacrificio es de un burro, que se le hurtaron a Diego López Cajazana, ¿viste? A un campesino. Sí. Él es vecino ahí de la presa El Corojo. Él y yo somos colindantes. Yo tengo la finca del lado de acá de la presa, y él del lado de allá de la presa. Pero que el animal lo sacrifican en la misma finca de él, frente a la casa mía, ¿ves? Sí. Que hay más... Y entonces, ¿por qué crees que el instructor, ese que me dices, insistió tanto o montó esta falsa, según tú cuentas, contra ti y contra los otros dos ciudadanos? Bueno, ahí es donde está la duda, porque él cita a esos dos muchachos, los detiene, citan a otros vecinos de ahí de la localidad donde nosotros vivimos, ¿ves? Sueltan a los otros y los dejan a ellos dos presos, obligándolos a que digan que fuimos nosotros, ¿ves? Hay uno que sí rápidamente dijo que habíamos sido nosotros. Pero te digo, te digo, ¿por qué crees que lo culpan a ustedes? ¿Crees que hay algo personal? ¿Tú tuviste algún tipo de contendiente, discusión con este señor, con el instructor? ¿O crees que fue al azar? ¿Y por qué no culparon a los verdaderos culpables? ¿No sabes nada de por qué pudo haber sido? Bueno, entre él y nosotros no ha sucedido nada. Y entre el propietario del animal y nosotros tampoco ha sucedido nada. Yo pienso que ellos hicieron eso para cerrar el caso. Son las suposiciones que... Ya, ya. Porque eso es una injusticia, lo que han hecho, ¿viste? Sí. Entonces... ¿A cuántos fueron sancionados? Bueno, sancionados habíamos cuatro. El de mayor sanción fui yo y yo le fui normal, los otros tres a cinco años de privación de libertad. O incluso uno de los mismos muchachos que le sirvió de testigo a ellos para decir que fuimos nosotros que lo obligaron. A ese que está sancionado a cinco años, él le pegó en el pecho, un manazo en el pecho. ¿Viste? Sí. Y visitó a la familia de él. Él dice que sí porque prácticamente la familia de él son quienes lo obligan, conjuntamente con el instructor investigador Norberuquí Celía, que se prometió con la familia que al muchacho no le iba a pasar nada. Me estás hablando de los pescadores, ¿verdad? Sí, sí. Ellos fueron los que sirvieron de testigo, según me cuentas, presionados por el instructor para tratar de cerrar el caso. Sí. Yuniecki Pérez del Toro es uno y Osman y Chávez Borrero es el otro. Que Osman y Chávez Borrero es a quien sancionan a cinco años también, ¿ves? Quedando mal el instructor con las familiares que se prometió de que al muchacho no le iba a pasar nada, ¿ves? Está bien, está bien. Entonces, todo ha sido a base de mentira, ¿ves? Porque ¿quién no conoce aquí en el mundo entero qué es lo que es un burro? ¿Quién no imagina la carne de que pueda dar un burro? Y ahí en el alto juicio, el instructor investigador puso en los papeles con los dos testigos sobornados de que el animal había dado dos sacos monitores y útiles de carne, de las mejores carnes, y un saco de nilón blanco de carne, de las mejores carnes de un burro, ¿ves? Sí, es decir, hubo varias irregularidades en el juicio. Sí, sí, que quedaron a la clara allí con la abogada que nosotros pusimos, que fue la licenciada Ana Rosa, que dejó a la clara allí todas las mentiras de que se echaron para sancionar juntamente, ¿ves? Está bien, hermano, está bien. Teniendo en cuenta de esto, de que ni mi hermano ni yo tenemos necesidad de eso, porque yo soy campesino, ¿ves? Llevo una pila de años de ser campesino y crío mi ganado y demás animales. Y mi hermano lleva también un tanto de años trabajando con el Estado en flora y fauna, donde atiende más de 300 animales, ¿ves? Y no han metido presos injustamente, cometiendo así toda esta injusticia que han hecho con nosotros. Donde, ya de cuando nos llegó la sanción, hicimos la apelación al Supremo, nos tuvieron aquí pendientes siete meses, donde la petición, la... ¿cómo es la...? Sí, la sentencia. Sí, la sentencia. No salió de aquí, de la provincia. Ah, la petición fiscal. La apelación no salió de aquí, de la provincia. Ah, la apelación. Sí, no salió de la provincia. Es decir que eso lo hicieron para mantenernos ya los siete años de San Miguel y los cinco muchachos presos aquí injustamente. Está bien, está bien. Nosotros vamos a sacar esta denuncia.